Mi nombre es Jorge Reynoso y voy rumbo a Cotula, Texas, en busca de un curandero que llaman el Indio de Cotula. Dicen que es un hombre espiritual, con el poder de ver hacia el futuro. No, él es como un sanador con la habilidad de salvar vidas. Él es un luchador que ha enfrentado la maldad. Hasta por ahí dicen que ha luchado contra el diablo. Todos creen en sus corazones que él es verdadero. ¿Quién eres? Toda la gente me dice, el brujo, el indio, el curandero, el mojao, ya no hay en qué nombre ponerme, pero en realidad, yo soy Miguel Ángel Vázquez. Ese soy yo. Cotula se encuentra en la parte sureste del estado de Texas, aproximadamente a una hora de la frontera de México y Estados Unidos. Cotula está a 70 millas al norte de Laredo y más o menos a 170 millas al sur de Austin, la capital de Texas. José Cotula, un inmigrante polaco, estableció este pueblo en 1880 con un sueño y un terreno de 120 acres. El pueblo de Cotula empezó con una estación de un tren. Cotula, en 1890, ya se había desarrollado con una población de mil personas. Los años que siguieron, vieron hacer un correo, sus bancos, sus iglesias. El nuevo siglo trajo escuelas, hoteles, restaurantes, planta eléctrica y hasta un cine. La población llegó a ser más o menos de 4 mil personas con el descubrimiento del petróleo en los años 50. El pueblo crecía. El tiempo pasó y el petróleo, pues no pudo sostener el pueblo, que por falta de otras industrias, bajó a 3.614 personas en el año 2000. Cotula, actualmente, es solamente una sombra de su pasado, pero sigue siendo rica en tradiciones. 83.6% de la población es latina. 84.6% de la población es latina. Fuera del pueblo, encontramos Botánica Vásquez, una tienda que pertenece a Miguel. Fue difícil llegar a su casa, pero dicen que preguntándose llega a Roma. ¡Gracias! 30.6% de la población es soldados. 29.9% de la población esurpada. 30.2% de la población es ayudó a scripts para que el fressor y rituals de personas ayer, Y llegamos. Cuando estuvimos con él, sentimos algo familiar, y al mismo tiempo, algo extraño. Para Miguel, Cotula es su pueblo, pero su historia empieza en la Sierra de México. Nos han dicho que este hombre está poseído y busca ayuda. Él cree que Miguel es la única persona que lo puede ayudar. Este hombre es un malo espíritu adentro, y este es esto lo que le pusieron, mira. Este es el que se lo quitamos, es un cristal negro, mira. Se lo habían puesto ahí. Avienta todo lo que tengas que aventar. Avientalo. Bendita. Con tequila para que avientes todo. Ok. Número de Dios, Padre, Hijo, Espíritu, Santo, Santísimo, Trinidad. Cora y bendice y protege. Para que viva y reina polusiva, Santo y Santísimo. Nomás se agarra un mitad o un poquito. ¿Se ha atorado? ¿Te sientes bien? No. ¿Y este Cristo es negro? ¿Dónde lo encontraste? Sí, sí, no me acuerdo. Bueno, este es la maldad, pero no es malo para que mueras. ¿Eh? ¿Quieres aventar, vomitar o vomita todo lo que quieras vomitar? ¿Te sientes bien? ¿Te echamos más humo? Sí, se siente la desesperación. Voy a empecharte más humo ahorita. Dice Dios mío, Dios mío. Repite conmigo estas palabras. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Jesucristo acabó mi rendición. Mi redención. Acabó mi rendición. Acabó mi rendición. 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 Me rindo. Me rindo. Ante los ojos. Ante los ojos. De Jesucristo. De Jesucristo. Hombre humilde. Hombre humilde. Sencillo. Sencillo. Toma mi alma. Toma mi alma. No me desempares. No me desempares. Ni de noche ni de día. 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 ¡Garra! Ni de noche 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 ni de La sangre preciosa de Jesucristo, la Víctora Santísima de Guadalajara, estemos dignos de alcanzar y gozar, las benditas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, que viva en Cristo por el Espíritu Santo. Necesario, Señor, venga, queremos, dignos de alcanzar, al de nuestros pecados del cielo, santo en Cristo, en tu nombre, Dios pecado, todo poderoso, nos ha cerrado en las súplicas por el Estado. Cúplica a Jesús, Señor, nos viene a toda clase de manos y espíritus de este hombre, viene a pedir esta ayuda, quizás todos nos desportamos de Jesucristo, a la gran presa de nuestro Señor Jesucristo, que bendiga. Relájate, mi amigo. Está bien, está bien. Después de controlar el espíritu maligno, Miguel siente que es el tiempo para limpiar al hombre de la maldad de Satanás. Vente, vente, vente. Ahí está. Con esto porque se queme toda la maravilla de todo lo que tengan hecho, ¿ok? Se va a quemar todo, no tengas miedo. Aquí hay más. Vente, ahorita, ahorita. Aquí hay todo, el nombre de Jesús. Mientras Miguel continúa con la batalla, Nuestro personal es operado por olores y humo Ellos salen del cuarto limpio buscando aire fresco Nuestro camarógrafo se queda para ver el conflicto Entre el bien y el mal ¿Quién más? ¿Visto? Ahora sí, ya se fue mi amigo La pelea concluye y el hombre está visiblemente agotado Ahora sí Vente para acá para que te relajes y te sientes Y te rumies un cigarro y pasas Vente Así, como todo empezó Así de rápido terminó El hombre se va dejándonos con muchas preguntas Pero Miguel, amablemente y fatigado Ofrece ayudarnos a resolver nuestras preguntas Porque el demonio está adentro El demonio no puede pronunciar la palabra de Dios Y repite las tres veces No la repitió ¿Por qué no la repitió? Porque no puede hablar la palabra de Jesucristo Entonces ahí es donde se enfureció el demonio Y quería no salir de ahí Y le tienes que zapatear bien sabroso Que Dios me llode y la sangre preciosa a Jesucristo Y se va porque se va Se queda mansito y el cuerpo se quedó solo Le metió para dentro la limpia y quedó limpio mucho Ya que dice ahora sí Ya me siento bien Pero ahorita le va a dar sueños Esa es una cosa real Un exorcismo de una secta satánica Adentro de tu cuerpo Y esa es una cosa verdadera Esa es la realidad de un malo espíritu A rento de una persona Así grita Porque sabe bien que yo era el único que lo iba a quitar Y cuánto me pagó No trae ni pa' cigarro No trae pa' nada Yo nomás lo hago porque me gusta Ni un centavo se les cobra Y así viene enorme Bien bonito Pero entre más gordos están Más ruido hacen al calle Entre más feos están los espíritus Más les echas madres Pero con Dios Y de ellos no pueden oír la palabra de Dios Ni la sangre de Jesucristo No pueden Dicen que un hombre iluminado Iluminado por Dios Solo podrá enfrentarlo ¿Será Miguel? ¿El indio de la magia? ¿Será Miguel? ¿El hijo del sol y de la luna? ¿Quién vencerá? ¿Será este el comienzo de la batalla de Armagedón? La batalla final está por llegar La batalla del indio Miguel El indio de Cotula Te vas Ya no volverás Estoy sufriendo un dolor De los sueños del amor Que piden bendición De tu corazón Ya no más Voy a estar en paz Que me lleven la muerte Con esta mala suerte Con esta mala suerte Vivirá para siempre Sin tu corazón Durandero ¿Qué me puedes adicir? ¿Qué puertas irán a abrir? Ya no quiero sufrir Para siempre quiero dormir La 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 Amén. Amén. Amén.